¿Qué es la fosa psicomática? Con el borde inferior de la mandíbula, en la parte superior con el arco cigomático y la cresta esfeno temporal. Hacia adelante va a limitar con la tuberosidad del maxilar, hacia atrás con la glándula parótida. Por fuera va a limitar con la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula. Por dentro va a limitar con la fosa perigoides y la fosa périgo maxilar. La fosa psicomática presenta un contenido donde encontramos a los músculos perigoideos, a la arteria maxilar interna, al plexo venoso y a los ganglios linfáticos y asimismo al nervio maxilar inferior. Les voy a hablar sobre los músculos perigoideos. El músculo perigoideos externo presenta dos fascículos, un fascículo superior y un fascículo inferior. El fascículo superior se inserta en la cresta esfeno temporal hacia el menisco articular de la mandíbula. El fascículo inferior se inserta en la cara externa de la ala externa de la pofisis perigoides hacia la fosita subcondilia. El terigoideo interno se va a insertar desde el borde inferior de la mandíbula hacia la fosa terigoidea, como se observa acá. La fosa terio maxilar presenta sus límites. En la parte superior va a limitar con la base del esfenoides. En la parte inferior con la pofisis piramidal del hueso palatino. En la parte anterior con la tuberosidad del maxilar. En la parte posterior con la pofisis terigoides del hueso esfenoides. La fosa terigo maxilar va a presentar un contenido en el cual vamos a encontrar al nervio maxilar superior, ganglio esfenopalatino o de Meichel, la tercera porción de la arteria maxilar interna y al plexo terigoideo. También les voy a hablar sobre el paladar óseo. El paladar óseo está formado por cuatro huesos, de los cuales dos van a formar la apófisis palatina maxilar y dos van a formar la lámina horizontal del hueso palatino. Presenta tres agujeros, el cual vamos a observar acá al agujero incisal o palatino anterior, por donde va a pasar el nervio nasopalatino, que es rama del ganglio de Meichel. Y también va a pasar la arteria esfenopalatina interna, que vendría a ser rama de la maxilar interna. También tenemos acá al agujero palatino posterior, por donde va a pasar la arteria palatina superior o descendente y el nervio palatino mayor. También tenemos acá al agujero accesorio, por donde va a pasar el nervio palatino posterior. El paladar óseo va a presentar una irrigación y inervación, la cual les voy a explicar acá. Su inervación. Está inervado por el nervio nasopalatino, rama del nervio esfenopalatino, el cual va a inervar la mucosa palatina de incisivos y caninos superiores. También encontramos al nervio palatino anterior o mayor, rama del quinto dos, y esta a la vez es rama del ganglio de Meichel, que va a inervar la mucosa palatina de premolares y de las dos primeras molares superiores. También encontramos acá al nervio palatino posterior o menor, rama del quinto dos, el cual va a inervar a la mucosa palatina de la tercera molar superior, la cual no se observa acá, pero acá sí la podemos ver, que inerva la mucosa de la tercera molar. Presenta una irrigación donde vamos a encontrar a la arteria nasopalatina, que esta es rama de la arteria esfenopalatina, y esta a su vez es rama de la arteria maxilar interna, la cual se encarga de irrigar a la encía de incisivos y caninos, a la encía palatina. También encontramos a la arteria palatina superior o descendente, que esta es rama de la arteria maxilar interna, y se encarga de irrigar a la encía palatina de premolares y molares. Esto es todo, gracias.